La pasos es pareja, ese trío va fuerte, el fuerte está que no se quita 600 es pareja 40 es pareja, 40 es pareja Superlito 57, 11, 3 57 con 12, 3 Superlito ¿Cuál viene el 8 de Superlito? Va a llegar rapidito Superlito Superlito Llegando ¿Cuánto lo ha hecho Superlito? 42 con 12, 1 Superlito